Los bombardeos no solamente fueron a bases militares, también llegaron a las ciudades. Por desgracia, arrasaron con muchos civiles. Las armas no solamente fueron expulsiones, sino también empezaron con armas biológicas. Por desgracia, los gobiernos no estaban preparados para ese tipo de armas. Con los pocos equipos que contaban los gobiernos, trataban de rescatar de manera desesperada cualquier civil. Lo único que podíamos hacer era correr, alejarnos de esa nube tóxica. Por desgracia, muchos murieron, y algunos también tenían la posibilidad de que nos pudieran encarar, pero muchos simplemente se quedaran en las calles. Pasaron muchos días hasta que los militares llegaran a las ciudades afectadas. Fue demasiado tarde. Empezaron los saqueos, ya que a falta de suministros, de alimentos, de medicinas y de todo lo necesario para poder vivir, empezó a causar un colapso. Las guanillas civiles empezaron a detener a cualquier persona que fuera extraña ahí donde ellos vivían, porque podía ser un peligro, principalmente para sus amigas. Así que la única saliva de la pelea por con ella. Y al cabo de unos días, nuestro problema se complicó. No sabíamos que el veneno tóxico que nos habían lanzado tenía una neurotoxina que hacía tener a nuestros muertos a la vida. Pero en realidad, no era vida, sino muerte. 7.45 pm, 15 de enero del 2024. Mi nombre es Tomás. Trabajaba en una ciudad como mecánico. Cuando cayeron las bombas, afortunadamente estaba de vacaciones. Dos amigos y yo salimos un día antes. Por desgracia, tuvimos un accidente automovilístico ayer y mis dos amigos perdieron la vida. Ahora me encuentro solo. No sé simplemente cuánto pueda sobrevivir. Ah, no hay nada. Oh. ¿Me llevaré esto? Sí. Martillo. Bueno, espero que aguante. Necesito defenderme. Qué frío tengo. Necesito ropa. Ojalá Yikara me encuentre algo. Oh, por Dios. Un arma. Perfecto. Eh... Aquí. Pero creo que no tiene balas. No tiene balas. Una caseta de policía. Hola. No hay nadie. No. ¿Esto cómo pegará? A ver. Creo que sí puedo hacer daño con esto, eh. O una caja de balas. Bueno, no son de escopeta, pero me las voy a llevar. Ya está anocheciendo. Tengo que buscar refugio a como dé lugar. Yo creo que me voy a quedar en uno de estos edificios a pasar la noche. Sí, no va a haber de otra. Sartén. Me la llevo. Me puede servir, eh. Para cocinar algo. Perfecto. No me lo creo. Ya es de noche. Y no veo nada. Creo que por aquí tengo una linterna. Aquí está. El problema es que puedo delatar mi posición, pero necesito ver algo. Voy a tener que buscar un refugio, así que voy a abrir esto. A ver. Así. Bueno, no veo tanto, pero por lo menos veo... A ver aquí. Oh, miren. Bueno, me llevo eso. Puedo desinfectar algo, ¿no? Sí. Aquí no hay nada. No. Me voy a meter al edificio que está aquí al lado. Esto está muy, muy tenebroso. Ahora. La puerta. Aquí. Hola. Espero que no haya nadie. No veo nada. Ya sé. Aquí pasaré la noche. ¿Qué es esto? Estoy viendo esta zona y creo que podría quedarme en una de estas casitas en lo que... Creo que aquí estaré seguro. Sirve que no tengo tanto frío. No. Va a ser aquí abajo. A ver. A ver. Además dejen a seguro la entrada. No quiero que nadie vaya a entrar. Perfecto. Aquí está muy bien. Por fin. Ya amaneció. Creo que se ve muy bien el día. Se oyen los pájaros. Oh. Oh, gallinas. Si consigo una de esas, podría comérmela. Ok. Mi alimento para los próximos días. Por aquí está, eh. Oh, cuidado. No. Muertos vivientes. Que no me vean. Aquí está el pollito. Pollito. Tranquilo, tranquilo, gallito. No sé. Le voy a matar a ese pollito. No sé. Tengo que ser muy cuidadoso. Vale. La otra sería eliminar a estos muertos vivientes. De lo contrario no voy a poder agarrar el pollito. Miren, de hecho tiene maletas que necesito para cargar cosas. Ok. Vale. Vamos a eliminarlo. Hola. Toma. 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 Ok. Vamos por los demás. Este sería el último. Hola señora. Toma. Vamos a mover. Toma. Te voy a cortar. Ah, perfecto. Tiene unos cerillos. Ahora me rasgueño. Me tengo que curar rápido. Uy. Es el gallo, ¿no? Hoy pasos creo, pero no. Es el gallo. A ver, agarramos los cerillos. Me pueden seguir para hacer una fogata. Ahora sí. Voy por mi alimento. Gallito. Ven para acá. Vamos por él. Sigiloso para que no huya. Toma. No te muevas. Toma, gallo. No te muevas. Ven para acá. Toma. Yo sé que corres por tu vida, pero primero es la mía. Toma. Lo siento. Te voy a llevar aquí a la cruz. ¿Qué fue eso? No, siguen los bombardeos. O no sé qué fue lo que cayó allá. Se me hace que me tengo que alejar de este pueblo. Si es una bomba tóxica, corro peligro. No. Vámonos. Tengo poco tiempo. Antes de que el gas empiece a esparcirse. Así que voy a seguir buscando cosas. Oh, miren. Comida. Perfecto. Sardinas. Es más, de una vez. Hay que liberar espacio y mejor me las puedo comer. Hay que abrir esto con este cuchillo. Espero que no se desperdicie. Una abrelata sería lo ideal, pero no tengo. Bueno, pues ni modo. Con lo que me encanta la sardina. Y luego así cruda. Estación de bomberos. Tengo que ir sí o sí. Oh. Creo que este señor ya me vio. Bueno. Vamos a poner a prueba mi martillo. Ven para acá. Cuidado. Espérese. Lo siento. Tome. Tome. No más. Muere. No. No. Perfecto. No, está destrozado. Bueno. Allá hay otro gallo, pero... No, no, no. Tengo que ir aquí a la estación de bomberos. Un hacha sería lo ideal. Vamos, espero que haya cosas. ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto? Unos pantalones. Creo que... No, sí. Están mejor que los que traigo. Los que traigo ya están destrozados. Vamos, perfecto. Esto me cuidará un poquito del frío. Este gorrito. Eh, no. Ok. A ver, aquí se ve algo. ¿Qué es eso? Vamos. O es un... Oh, es para el gas. Pero no tengo mascarilla. No. Bueno. Primero buscaré algo más importante. El guali es... Oh, perfecto. Estos pantalones. Sí, sí, sí. Esto lo tiro. Estos pantalones me ayudan más por el frío. Ay, sí. Es que el frío está tremendo. Ok. Necesito una mascarilla. ¿Qué hay aquí arriba? Oh, un casco. No. No, no, no. Tengo mucho frío. Este tubo me vendrá bien. Está un poco destrozado, pero... Esto sí me sirve. Esto que es salida. Es la planta de arriba. Oh, una chamarra. Perfecto. Oh, es que el frío está tremendo aquí. Ah, perfecto. Guardamos todo. Oh, por fin. Muy bien. Cuidado. Me escucha. ¿O qué es esto? Oh, una mascarilla. Perfecto. Si llegara a tener en una zona muy tóxica, esto me puede salvar la vida. Aquí había una cápsula de estas de oxígeno. Sí, aquí está. Se la ponemos. Uf. Bueno, ahorita no la quiero gastar. No es necesario. Pero para cualquier emergencia ya la tengo. Esto parece ser un pequeño hospital. Cinco millas. Cinco millas. Están llenas de sangre. Pero, ¿qué habrá pasado aquí? ¿Qué detención de sangre? Bueno, pues me llevo esto. ¿Qué hay aquí? Está todo vacío. Puta, solo dejaron unos guantes destrozados. Pues me los llevo. Algo me han de servir. Está todo abandonado, tirado. ¿Qué es esto que está aquí abajo? Unas pastillas. ¿Qué? ¿De carbón? Bueno, por lo menos me las llevo. Bueno, este, pues está vacío. No tengo nada. Pero, bueno. Este, no. Está todo totalmente abandonado y vacío. Sí, pues era normal. Todos llegaron a saquear todo y... Uy, dejaron aquí algo. Aquí de análisis de sangre. Bueno. Aquí de obtención de sangre. Oye, con esto... Puedo checarme la sangre, creo. Inclusive me podría sacar sangre. Eso lo vi en una película. Creo que te puede sacar sangre... Y te puede ser una transfusión. Por cualquier cosa que me llegue a pasar. A ver, esto... Esto me debe de dar un diagnóstico de qué tipo de sangre soy. Voy a checarme. Es más, creo que ni me acuerdo. Bueno, voy a intentar esto. La mera verdad... Nunca me han gustado las inyecciones. Pero, bueno. A ver si no me desmayo. Se me sale la sangre. Se llena esta bolsita. Ahí está, se llenó. Bueno, no me siento tan mareado. Pero guardaré esta reserva por alguna emergencia. Así que esto me lo puedo inyectar como un tipo suero. En caso de que algo raro llegara a pasarme. Bueno, ya tengo esto. Tengo que ser rápido. A ver, entramos aquí. Cuidado. Ropa, ¿no? Nada. Oh, una bolsa de arroz. Y unas ganzuas. Bueno, estas me las llevo igual y... No sé, podemos abrir algo. O encerrarnos inclusive. ¿Qué hay aquí? Oh. Esto es bueno. Con esto puedo reventar. Es más, esto lo tiro y me llevo esto. Sí. Bueno, se ve letal. Esto me puede dar... Digo, si peleo con un zombi a cierta distancia... Ya no estoy tan cerca. O tan expuesto. Bueno, esta gorrita. Me tengo que alejar de esta ciudad. Irme más al centro. Para ver si puedo hacer algún refugio. Es que aquí tengo mucho miedo. Cualquier persona puede estar aquí también. Una comisaría. No sé si sea buena idea. Es probable que haya gente aquí. Buscando armas igual que yo. Pero voy a ir agachado. Se oye... Se oye... Se oyen zombis adentro. Bueno, puede ser buena señal. Porque no hay nadie... Que jugársela. ¿Adentro? O pasos. Se oyen pasos. Bueno, hay que abrir. Cierro. Uy, zombis. Tengo que matarlos. A este le quitaron las piernas. ¡Muere! ¡Muere! Toma. Muerto. Aquí hay otro. Toma. Uno más. Esta mochila la puedo dejar. Y se la cambio. La destrocé. Arriba. Espero que haya algo. Aquí. ¿Qué es esto? Un cargador. Aquí no hay nada. ¡Oh! Escopetas. Están muy dañadas. Pero no sé si sean mejor que la que tengo. Bueno, me llevaré esta. A ver, vamos. Vacío. Ni un arma. No puede ser. Bueno, no creo ser el primero a venir en esta zona. Sí. No, está todo ya vacío. No, pues. ¿Y arriba? Bueno, por lo menos aquí se ve todo. Como pueden ver, inclusive. Está muy grande esta ciudad. Uy, un zombi. Este almacén que tendrá. Bueno, se está muy dañado. Una cajita. Balas. Me las llevo. Una. Una vereta. Bueno, nunca he sido experto en armas, pero... Esto siento que es muy bueno. Hay que revisar si tiene balas. Vale. Tengo dos balas. Bueno. Me pueden sacar de algún apuro. Voy a equipármela para tener acceso rápido. Y cómo subo la bala para que estén listas. Están en el cargador, pero necesito. Creo que subir una bala a la recámara. Perfecto. Recuerdo que aquí vi un zombi con una mochila. Ahí está. Cuidado. Veré si lo puedo abatir. Y le quito esa mochila. Necesito más almacenamiento. Así que... Silencio. Ok. ¿Cómo le doy un cuchillazo? No puedo. Toma. Muere. Muere. Ahí está. Es que necesito... Está destrozada. Bueno, una lata de arabrasco. Tengo que revisar en este almacén. Capaz encuentro algo valioso. O cascos de motocicleta, pero... No, creo que... Así como estoy, estoy muy bien. Esto me puede aislar bien, pero me quita un poco de visibilidad. Así que no. No me convence tanto. No. El auto está totalmente destruido. No sirve. Aquí, nada. Oh, la cuerda. No. No, 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 no. ¿Para allá dónde es? Oh, un superviviente. Me dijeron que no hiciera amigos, que me puedan traicionar. Amigo, aléjese, por favor. Aléjese. No me obligue a dispararle. No me estás apuntando. Solo quiero alimento. No me obligue a dispararle. Aléjese, señor. No tengo alimento de sobra. Así que agarre su camino y yo sigo el mío. No tengo ningún problema con usted. Ya me voy. Buscaré más comida. Ya me voy. No me debo confiarme. Bueno, voy para allá. Así que... Señor, aléjese. Le dije que se alejara. No, quiero aloja atrás. No puede ser. Fallé los disparos. Esto. Aléjese. No lo quiero lastimar. Tome. No. No, me acabas de ir, verás. Señor, aléjese. Tome. Mire que no voy a detenerme. ¿Ah, sí? Tome. Te voy a matar. Señor, ya le dije. No respondo. Tome. Ya. Creo que... Creo que lo maté. Acabo de matar a un hombre. Veré qué trae. Bueno, tenía algo de... Algo de comida. Pero no era suficiente para un viaje largo. Me lo voy a tener que llevar. Cementerio. Bueno, muy poca gente tendrá... Pues la suerte de que esté en un cementerio. La mayoría de nosotros terminaremos... Parados en la calle. Pudriéndonos a la intemperie. Hoy eliminé a un hombre. Y es algo que no borraré de mi memoria. El mundo... Ha cambiado. Y lo único que queda es ser precavido. Pensé que había gente buena en esta tierra aún, pero... Visto lo acontecido, no puedo confiar en nadie. De lo contrario... Terminaré muerto. No te lo haré. No te lo haré. Paso certo. ¿Qué es la welt en el futuro? Gracias por ver el video.